Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera con verdaderamente interesantes planteamientos. Me parece que está todavía platicando con el de general que está coordinando los esfuerzos de Mexicana de Aviación, que no hay de ahí a conocer, pues que ya hay varios vuelos, ya hay muchas personas haciendo una serie de compras de los boletos. Muy interesante lo que hoy se da a conocer sobre Mexicana de Aviación, de pues cuáles son las rutas más importantes, más fuertes. Déjame, le digo cuáles fueron. Dice que son Mérida, Tijuana y Tulum y que ya se proyectan lo que son las cosas. Se proyectan 448 vuelos mensuales. Pero bueno, ahora sí, ya terminó la conferencia de prensa mañanera. Y mire, creo que lo más importante de la mañanera se sitúa en dos rubros. En primer lugar, la disculpa que ofrece el presidente López Obrador. Dejémoslo, este en el mismo clip, queridos compañeros, 26. La disculpa que ofrece el presidente López Obrador a la diputada Salma Luevan. Bueno, mire, le explico y de hecho le voy a pedir, perdón que lo eche al agua a don David, le voy a pedir que por favor me rescate un clip de ayer de la mañanera en la en el que el presidente López Obrador le llama a Joaquín López Dóriga un machín. No sé si lo tenga por ahí. Perdón que lo eche al agua, pero efectivamente hubo hubo hubieron declaraciones ayer en la mañanera que ocasionaron muchísimo escosor. Obviamente indignación entre varios grupos de la comunidad LGTBI. Sin embargo, mire, yo como lo escuché sin hacer una maroma ni querer defender a López Obrador, pues me pareció que fue el comentario de una persona desinformada y que así debe, así puede ser muchas veces. Creo, creo que no se está mal en errar, sino en no rectificar ese error. Esto fue lo que ocurrió ayer y le presento en los momentos más la disculpa que ofreció el presidente López Obrador. López Obrador, criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan si el hombre tiene sentimientos y saben qué me sucede? Con bastante frecuencia, nada más que eso no sale. Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso. Pero hay hombres que me besan la mano. O me dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer besé a muchos. ¿Cómo no? Esa es parte de mi manera de ser. Son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? Un beso en la mejilla. El señor López Obrador. Machín. De veras. Este. Están muy atrasados. Pero no es que sean atrasados. Es su convicción. Son muy conservadores. Y antes podían ocultarlo. Pero ahora, como estamos en una transformación, pues son tiempos de definiciones. ¿Qué ellos están enseñando? Desesperadamente, el cobre. Y mire, definitivamente ahí los que quedaron mal fueron los conservadores. Porque insisto, el presidente López Obrador simple y sencillamente suena a una persona desinformada que se equivoca. Y lo malo es cuando uno se mantiene en el error. Yo no sé si López Obrador ya rectificó la fake news que compartió este fin de semana al mostrar un video de hace 10 años en Zacatecas. Ahí está. Yo no sé si le voy a pedir al equipo que por forma de me diga. Yo no he visto las redes de López Obrador recientemente. Pero no sé si López Obrador ya rectificó esta pifia que se aventó, esta fake de una supuesta rosca de reyes que la gente le entraba, pero durísimo. Él lo describe de forma humillante, pero pues se trata de un incidente que ocurrió el 7 de enero de 2013. Miren lo que son las cosas. 7 de enero de 2013. Y ahí están todos los documentos, todas las notas, el video publicado en YouTube hace 10 años. No, imagínate. El 7 de enero de 2013. No sé si él ya rectificó. Yo considero que cuando una persona comete un error, pues debe rectificar. Y si rectifica, bueno, pues ahí es otra cosa. El error está en rectificar o no rectificar. Le comento yo a usted que efectivamente el presidente López Obrador pues da a conocer que comienza a compartir videos a partir de hoy en TikTok. Esta plataforma que es muy de jóvenes, dice él, ¿no? Y que en su primera oportunidad será para ofrecerle una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que ayer dijo que era un hombre vestido de mujer. El mandatario se refiere a la diputada de Morena, Salma Luébano, luego de que ayer le digo exhibiera el chayotero mayor Joaquín López Dóriga. Luego, porque este tipo hizo un comentario transfóbico. López Dóriga, luego de que saludara de beso a la legisladora y mujer trans. Además, la diputada Salma Luébano se identifica como mujer trans y pues por supuesto que ese es un deseo que nosotros y que el presidente López Obrador le respeta su realidad como mujer. Así de sencillo. El presidente aclaró que esto es su realidad, que él es muy respetuoso, que cree en la libertad y que si cometió tal vez este error de hacerse de hacer ese comentario de que para de que pues pensaba él que era un hombre vestido de mujer. Cuando en realidad se trata de una mujer transgénero, si ese se debió a que él pues cree que el amor no tiene sexo, no tiene género, pues está por encima de todo como la libertad. Insistió una y otra vez en ofrecerle una disculpa y enviarle un abrazo a quien considera una compañera con A. Así se lo digo yo a usted, a la diputada de Morena, Salma Luébano. No había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes. Sí, como no hablo yo de corrido, y ahí son mensajes cortos. Pues no había participado en esa red que se conoce como TIC-TOK. Entonces, ya voy a estar en TIC-TOK y quiero iniciar en TIC-TOK ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo, ayer, hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. La gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo. Es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera. Así empezamos con el TIC-TOK. Bueno, pues así también. TIC-TOK. Sí, sí. Yo también no sé muy bien o sea el TIC-TOK, le soy perfectamente honesto. No lo utilizo yo para publicar cosas, sino para ver videos. No, hay mucha gente que me dice. Y cuando publicas tu video, pues tú como no sé ni cómo hacerlo. La verdad es que ya me sobrepasó la tecnología a mis 40 años, ya casi 41 años. La verdad es que lo veremos después a lo mejor y si lo utilizaré yo en lo personal. Sí tenemos en nuestra cuenta de TIC-TOK que estamos pidiendo a los más jovenazos del equipo que por favor manejen. Pero mire, la diputada Salma Lueva ya le respondió al presidente López Obrador, que es a quien, vamos, le ofrece disculpas el presidente, a la diputada Salma Lueva. Bueno, dice hoy el presidente López Obrador me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, diputrans, y eso no está a discusión. Ahora a esperar que me reciba el presidente, Jesús Ramírez Cuevas le dice al vocero de presidencia. Pues ahí está, ¿no? Ya ahí está, queda aclarado todo este tipo de circunstancias, todo este tipo de circunstancias. Así que muy interesante lo que ocurre ahí, ahí en la mañana.